... Padre, con todo respeto, que... Con todo respeto y con barbas. Por lo de las barbas, Ramón. Estas tan estupendas, y por mío. Gracias, Padre. Padre, yo soy hebreo. Yo amo mucho a los hebreos, porque amo a Jesucristo con locura que es hebreo. No digo era, sino es. Jesucristo sigue viviendo. Y es hebreo como tú. Y el segundo amor de mi vida es una hebrea, María Santísima, Madre de Jesucristo. Te miro con cariño. Sigue. Yo creo que ya la pregunta está respondida, Padre.